¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Acá estamos! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡A orto libre! ¡Ile, galla! Hoy nos reunimos conjunto al llamado a nivel nacional para el pañuelazo federal. A nivel nacional todos los martes y los jueves, mientras habían oradores, también se estaban reuniendo. Y hoy a la mañana se conoció, se dieron los datos sobre las fechas que se vienen en el Senado. Así que bueno, el pañuelazo ya estaba convocado hace varios días desde el nivel nacional y nosotros nos sumamos a la convocatoria. Estoy a favor del aborto porque hay muchas mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, que no tienen los medios necesarios para abortar. Cuando van a un lugar, terminan haciendo conexiones paupérrimas, por lo cual hay muchas muertes, lo cual me parece muy aberrante. Yo se lo apoyo y bienvenidos sean todos los que quieran apoyar. Las agrupaciones, todo, autoconvocados. Me parece muy bien que toda la gente que se quiera sumar se sume. Estamos ocupando muchas instancias de organización interna. Lo que pretendemos es tener una audiencia con cada uno de los senadores de San Luis y por lo menos presentarle nuestra postura, porque se les ha dicho un montón de que en San Luis no hay movida feminista, que no existen los abortos y de hecho así funcionaban las socorristas, no solo en Capital. Hay abortos, hay médicos privados en el interior también, que están haciendo en el interior de la provincia, digo, que hacen estas prácticas, entonces no es ajeno. El decir que no existe es seguir acrecentando la problemática que sucede con los abortos clandestinos. Gracias por ver el video.